Recale de droga a las costas de Quintana Roo provienen de Honduras o Nicaragua, reveló el comandante de la decimoprimera zona naval armada de México en Quintana Roo. Incluso dijo no estaban destinadas para llegar al estado. Las evidencias que obtenemos en las envolturas externas de los recales nos indican que ese objeto ha estado flotando por periodos variables mínimo de tres a más semanas, de tres, cinco o seis semanas. Y haciendo un seguimiento inverso, podemos determinar que estos recales se perdieron o se le escaparon a la hora de hacer un alijo, un bombardeo en costas caribeñas de Honduras o Nicaragua. Explicó que por las condiciones geográficas del estado, todo el litoral de Quintana Roo puede recibir objetos que se hayan perdido en el mar. Toda la litoral del Caribe de Quintana Roo es susceptible de recibir cualquier objeto que se haya perdido en la mar, desde Canarias hasta acá. Si se cae un bulto, si hay un derelicto, si cualquier cosa que flote se lanza en Venezuela, en Colombia, en Panamá, viene a dar a la costa de Quintana Roo. Esa es la razón de los recales. Sin embargo, aclaró que si algún recale llega a caer en manos inadecuadas, es una fuente de ingresos del narcotráfico al país, que es lo que se debe evitar, y por ello las autoridades en seguridad tienen presencia en el litoral y evitar que caiga en malas manos. Para Notivision, Claudia Martín.